Consuelo, envíe este sobre a Veracruz. Y estas muestras a Los Ángeles. Claro. Consuelo, este paquete es súper urgente. ¿Multipack, mensajería y paquetería? Buenas tardes, señorita. ¿Quieren ver un... Mucho trabajo, Consuelo? El de siempre. Si de servicio nacional e internacional se trata, Multipack, mensajería y paquetería, lo que quieras, donde quieras, cuando quieras. Gracias, Consuelo.